Música 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 que se me va la batería, hombre Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! 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 Me corta, me corta. Somos señoras, señoras y señores, y hablemos a PIS. ¡Hola, hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Qué dolor! ¡Aplausos! ¡Qué dolor, ¿eh? Este tema es muy profundo, dale, ¡Viva la droga! ¡Viva la droga! ¡Drogas! 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 ¡Droga! ¡Droga! ¡Droga, sí, eso, droga! ¡Yo! ¡Apárense, yo! ¡Yo! ¡Yo he morido! ¡Doga! ¡Yo no puedo decir! ¡Yo no puedo decir! ¡Yo no puedo decir! ¡Droga, se me ha apropido! ¡Droga, se me ha apropido! ¡Droga, se me ha apropido! ¡No, no, no, no! ¡Yo he morido! ¡Bien! ¡Bravo, la herencia! ¡Bien! ¡Mucha herencia! La próxima canción, el español, el español, la próxima canción. Lo siento, solo cantamos en gallego. En clima, en clima, vaya. Opinión, la voz. 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 ¡Años feliz! ¡Pieguito! ¡Mi madre dijo! ¡Yo no hijo! ¡Mi madre dijo! 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 ¡Vale, hijo! ¡Vale, hijo! ¡No te vas a visitar! ¡Vale, hijo! ¡Vale, hijo! ¡Masura! ¡Para tanto! ¡Para tanto! ¡Para tanto! ¡Para tanto! Con vosotros no, que me caís muy bien, la verdad, siabes. De puta madre del agua, estamos guay, guay ¡Onda, llena! ¡Guay! 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 ¡Pareces! ¡Unidad! ¡Esta edad! ¡Guay! ¡Vamos a un solo real! ¡Un solo real! ¡Un solo real! ¡Un solo real! ¡Un solo real! ¡Bareces! ¡Bareces! ¡Un solo real! ¡Bareces! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está asegurándose de que no está afinado! ¡Vamos! 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 Todo, todo es lo que crees ¡Es mentira! ¡Anti tú! ¡Anti tú! ¡Anti tú! ¡Anti tú! ¡Anti tú! ¡Anti tú! Todo el lo que es ¡Es mentira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está en la oportunidad! ¡Anti tú! ¡Anti tú! ¡Anti tú! ¡Anti tú! ¡Anti tú! ¡Anti tú! ¡No te quiero! ¡No te pierdas! ¡Ya tu forma de vivir! ¡Ya tu sueño de vivir! ¡Muchas! ¡No te quiero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!